Estamos aquí, contra E250. ¿Qué es lo tengo? 2407, vamos a por los 2500, vamos a por los 2500. Hoy voy a jugar agresivo, hoy me lo voy a jugar todo. El todo por el todo, o contra el todo, o como se diga. Voy a hacer aquí un pre-move, pero si me está pensando es que no me iba a hacer esa. Juego caballo aquí, toco, me defienden, traigo el otro caballito, y como me han jugado el alfil por C4, estoy tentado de jugar E6. Voy a jugar alfil E7, me voy a enrocar y luego ya pienso, si es que me quiero enrocar y si es que quiero pensar. Me juegan A3, eso está bien, nadie dice lo contrario, pero esta jugada te va a sorprender. Mira, esa jugada le ha sorprendido, yo lo sé, si no vienes por aquí, vienes por allá, y si no vienes por allá, ahora te maniobro. Con este caballito voy a venir aquí, aquí y aquí. ¿Qué os apostáis a que eso es real? Me vengo aquí también, que no quiero que me hagan alfil H6, que es bueno, vale, ya no voy a hacer esa. Vale, está bien, de acuerdo, lo has conseguido, lo has conseguido. ¿Me quieren hacer F5? ¿Es realmente tan peligroso? ¿Es realmente tan peligroso? Voy a jugar B6 y alfil B7. Voy a comer B6. Voy a jugar alfil B7, habíamos dicho, ¿no? Importante jugada, ¿eh? Porque esa diagonal, esa diagonal es molesta. Traigo aquí este, amenazo caballo, amenaza posición al caballo H5. Digo, no me haces caso, pues yo ya te lo he dicho, si tú no me haces caso, si tú me dices ven, lo dejo todo. Vengo aquí, y estoy tentado de venir aquí a molestar. Vengo a molestar o ya es demasiada molestia. Ya no voy a venir aquí. Me voy a venir aquí, molesto, tengo alfil E5. Si caballo E4 hago alfil E5 y luego me como el de B2, cuando se vaya. Y si me juegan esa, que era una de las posibilidades. B5, B5 podría ser algún día, ¿no? Pero... Y alfil E5 es que me hacen... Va, puedo hacer alfil E5. Puedo hacer alfil E5. Dama G4 me va a hacer... El rival tiene otras intenciones mucho más agresivas, ¿no? Vale. Pues yo le voy a proponer aquí un... Un cambio de pieza. Vale. Te vienes por aquí... Quieres atacarme este también, dices, ¿no? Dices que quieres atacarme ese también. Vale. Eso es un poco molesto. Y estoy un poco triste este torre E8, la verdad. Me va a jugar alfil E5. Vale. Me voy a comer este. Yo quería... No me ha dado tiempo a hacerle lo que quería, ¿no? A ver si ahora me da tiempo. A ver, el jefe 5 se lo pone y ya está, ¿no? No. Tal vez... Proponer ahí ese cambio, ¿no? Sea interesante. No puede... Bueno, tiene dama de 7. Tiene dama de 7, que igual amenaza a tu arne F5. Caballo ahí. Wow. Yo creo que... Puede ser que yo tenga alfil por aquí. ¿Cómo vamos de tiempo? Alfil por G2. Rey por G2. Torre... Dama... Dama... E2. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que tengo esa. He abierto la columna G. Jaque. Pues... Ahora torre F2. Tengo torre G8. Y ahí está. Tengo que preguntarme... Tengo que calcular. Aquí tengo que calcular. Tengo tiempo. Un minuto. Torre G8. Torre G8. Si rey F4 tengo dama E5, luego torre E3 y mate en E3. La crítica es rey H4. ¿Qué pasa rey H4? Uy, qué mate más bonito estoy viendo. Uy, qué mate tan bonito estoy viendo. Uy, qué mate tan bonito estoy viendo con torre G4 sacrificando peón por Dama H2 mate. Jaque. Bueno, esa era más sencilla. Esa no... Esa no es tan espectacular. Esa no es tan espectacular. Este mate era más fácil de ver. Oye, oye, oye. Había un mate... Había un mate precioso. Si no se me ha escapado nada. Con esta. No rey aquí. Espera, lo vamos a ver en el tablero de análisis. Os lo voy a poner... Ah, bueno, si estamos aquí en la pantalla esta. A ver. Alfil por G2, rey por G2. Dama E2, rey G3. Torre G8, rey F4. Torre G8, rey H4. Torre G4. Bueno, rey H5 ni la he calculado. Pero bueno, tengo mate en 2 con torre G5 y esto. Este mate era precioso. Este mate era precioso. Me hubiera encantado que acabara así la partida, ¿no? Porque este mate era espectacular. Pero... Si rey aquí... Esta no la he calculado, pero bueno, doy hack y luego dama H5 mate, ¿no? Bueno, está bien. No se me había ocurrido qué pasaba si no me comía, ¿no? He tenido suerte después de todo. Oye, ha estado bien, ¿no?